Aliadofilo, la. De aliado y, filo. 1. Adj. Dícese del que durante las guerras mundiales de 1914 y 1939 fue partidario de las naciones aliadas en contra de Alemania. U. T. C. S. 2. Perteneciente o relativo a los aliadofilos. U. T. C. S. 2. Perteneciente o relativo a los aliadofilos. U. T. C. S. 2. Perteneciente o relativo a los aliados.